Lo que diga, piedadito, mira. Yo en realidad, fíjate, tengo un sueño, un sueño. Uy, calma, ¿por qué no ha dormido? De la mañana, a las tres de la tarde, andé con mucho sueño. Un sueño, fíjate, un sueño, me gustaría soñar por la libertad, con la justicia, con un país donde no haya corrupción. Eso me gustaría soñar. Pero no tengo tiempo para soñar. No puedo decir, intento hacerlo. Y entre que lo hago y me da sueño, pues era. Podemos, salvarte, podremos, salvarte. No te diga, piedadito, mira. Mi tren de suyo vaya más que entreparecerá un babio. ¡Fuera, hablo! ¡Fuera, hablo! Vamos a acabar con la corrupción. ¿Cuándo? Sí, sí, ya. Ya. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Lo que diga piedadito, mira. ¡Cagas, güey! ¿Sabes qué? ¡Le va de verga lo que diga tu dedito! No. ¡Sala! No. La palabra con la B, no. ¡Sala!